El trabajo te presiona, el dinero te controla El gobierno te acusa y la guerra se anuncia El alza de solo roba, el pobre solo funciona El diputado debe amar, el indichente tiene paz Es la ley, es la ley, es la ley, es la ley Es la ley, es la ley, es la ley, es la ley Es la ley, es la ley, es la ley El teniente no hace nada, el tabú lo acompaña El dirigente es corrupto, al igual que su partido La TV nos maneja, su cultura es una mierda Se quieren aprovechar de la esperanza de igualdad Es la ley, es la ley, es la ley Es la ley, es la ley, es la ley Es la ley, es la ley, es la ley Es la ley, es la ley, es la ley ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!